Muy buenos días. Son las 12 menos 20 pasadas, una hora menos en Canarias y comienza en este momento la rueda de prensa con datos sanitarios actualizados del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Adelante. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, los datos de hoy son ligeramente superiores a los que teníamos en estos días. Es un pequeño repunte. Estamos valorando si es una de las variabilidades habituales o uno de los cambios habituales o si tiene alguna otra cosa más de fondo. Todo esto lo vamos a valorar a lo largo del día. Son, de hecho, 506 casos que representan un incremento del 0,22%. Nos mantenemos en incrementos muy pequeños, pero sí que es cierto que los datos de hoy son un poco superiores. Además, desgraciadamente, tenemos 217 fallecidos. Nos mantenemos en esas cifras en torno a los 200, por debajo de los 200 de todos estos días. Pero sí que es verdad que hoy ha habido también un pequeño repunte. Este repunte se debe principalmente a una única comunidad autónoma que ha hecho una notificación importante de nuevos fallecidos. Estamos ahora mismo también trabajando con la comunidad para identificar las fechas de fallecimiento y poder valorar si realmente son nuevos fallecidos o a lo mejor han sido problemas de retrasos en la actualización de las fichas de evolución clínica de los pacientes. Estos datos son un poco extraños respecto a lo que observamos estos días, pero hasta que no podamos valorarlos con un poco más de cuidado tenemos que tener prudencia a la hora de hablar de ellos. Porque, de hecho, cuando observamos la evolución por comunidad autónoma, prácticamente todas muestran una evolución muy coherente, algún pequeño repunte en alguna, pero lo cierto es que hay en general una evolución a la baja muy interesante que nos permite pensar que todavía estamos en una situación favorable como la que estábamos viendo estos días pasados. Hemos hecho análisis también por edades para valorar algunas de las preguntas que surgían estos últimos días en cuanto al número de niños, personas menores de 10 años, que estaban aparentemente incrementándose el número de ellos. Lo cierto es que, según la información que tenemos del sistema de vigilancia, de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el incremento de casos es proporcional en todos los grupos de edad, porque la edad saben que no vienen esos datos agregados que nos dan diariamente, sino que vienen las fichas individualizadas de vigilancia epidemiológica. Estas fichas se han ido con toda la fase de desescalada y la necesidad y la exigencia de tener cada vez mejores sistemas de vigilancia han ido completándose en estos días, con lo cual hemos tenido un incremento general de fichas y, por lo tanto, sabemos mejor las edades de todos los casos que teníamos y, entre todos los grupos de edad, han aumentado aquellos en los que disponemos de la edad y entre ellos los niños. No parece que haya un efecto relacionado con la apertura o las medidas de alivio aplicadas para el paseo de los niños. De todas formas, vamos a seguirlo con mucho cuidado porque ya saben que ahora, en este periodo en el que estamos, en el que muchos territorios van pasando a la fase 1 y algunos incluso podrán pasar dentro de no mucho a la fase 2, saben que uno de los aspectos más importantes es dar un seguimiento muy estrecho a la evolución de la epidemia. Es uno de los factores clave para garantizar que no hay rebrotes y que en caso de que los haya los detectamos a tiempo. Por lo tanto, el esfuerzo que va a haber que hacer ahora en atención primaria para detectar los casos y también en atención hospitalaria y en salud pública para analizar rápidamente los datos y poder dar una respuesta adecuada a cada señal de riesgo va a ser cada vez más exigente. Y yo creo que, sin más, podemos pasar a las preguntas. Sí, muchos medios hoy preguntan por una valoración más exhaustiva de su parte del estudio de seroprevalencia y estos datos preliminares conocidos ayer. Onda Cero le pregunta por esa valoración de los resultados y añade, con el 95% de la población expuesta al virus y la subida de contagios, es partidario de controlar más la movilidad de los ciudadanos, los paseos, las salidas. Cope pregunta, ¿qué conclusiones permite extraer del estudio de seroprevalencia sobre los asintomáticos? ¿Qué letalidad calculan que puede tener el COVID-19 en España a tenor de estos datos? Bueno, son varias preguntas, la verdad es que todas interesantes y lógicas. Lo primero que quiero decir es que el estudio de seroprevalencia que realizó el Instituto de Salud Carlos III, junto con todas las comunidades autónomas, ha dado ya unos resultados preliminares en un esfuerzo de garantizar que todos los resultados se van conociendo lo más pronto posible para poder empezar a valorar la situación. Es cierto que los resultados finales todavía van a tardar unos días porque hay mucho trabajo de fondo que hay que realizar, tanto en laboratorio como en análisis de datos, pero estos resultados son ya suficientemente sólidos como para pensar o poder valorar qué es lo que nos aportan o cómo podemos estructurar la respuesta y la evolución en las siguientes fases. Los datos no nos sorprenden. De hecho, la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Poyán, ayer ya comentó que las estimaciones del tamaño muestral se habían hecho esperando una incidencia del 5%, y lo cierto es que ha salido exactamente esa, con un pequeño intervalo de confianza alrededor, con lo cual sabemos que la prevalencia total de anticuerpos en la población española es entre el 4,7 y el 5,4, con un mejor estimador del 5%. Esto implica que tenemos, como dice el periodista, un 95% de personas no expuestas, sino que están a riesgo porque no han pasado la enfermedad. Eso asumiendo que el otro 5% han desarrollado una inmunidad que va a ser duradera y que protege realmente contra el virus. Esto parece que sí, los estudios indican esa dirección, pero tampoco hay una certeza clara. Esto lo que quiere decir, básicamente, es que las medidas que se estaban tomando, asumiendo que la inmunidad esa de rebaño, es decir, la inmunidad generada en la población y que nos iba a evitar muchas transmisiones en el futuro, no se puede utilizar como una de las herramientas o como uno de los indicadores para tomar decisiones en cuanto a las medidas de protección en las siguientes fases. Así es como estamos trabajando, sin esa inmunidad de rebaño. Por lo tanto, lo que viene es a corroborar que las medidas que se han ido proponiendo son las correctas. Mucha prudencia, andar con mucho cuidado, una desescalada progresiva en las zonas donde se establezcan la situación adecuada para poder hacerlo y tener, sobre todo, una vigilancia extrema sobre la detección de nuevos casos que puedan implicar riesgo de nuevos rebrotes. Eso es fundamental entenderlo así. No es que estos resultados sean ni malos ni buenos. Esto es lo que ha pasado en España, con una pequeña variabilidad, como les he comentado, pero esto es lo que ha pasado en España. Hay una importante variación entre comunidades autónomas, pero ninguna llega a tener esa inmunidad de rebaño que nos podría proteger de futuros rebrotes. Por lo tanto, todas las comunidades autónomas van a tener que entender y toda la población de todas las comunidades autónomas vais a tener que entender que tenemos que garantizar que seguimos controlando los contactos de riesgo. Si hubiéramos tenido incidencias mucho mayores, eso hubiera implicado muchísimos más casos. Sin muchísimos más casos, hubiera implicado que todas las variables de gravedad asociadas, hospitalización, UCI y letalidad, hubieran subido igualmente. Con lo cual, es cierto que hay mucha gente que no se ha detectado, eso ya sabíamos que había un porcentaje importante, quizás hemos detectado como un 10%, algo más, 10-12% de los casos que en principio ha habido en España. Sabíamos que había un número importante de casos asintomáticos en este estudio, aparentemente hay alrededor del 25%, si no recuerdo mal. Sabíamos también que había muchos casos leves que no acudían al sistema y también sabíamos que durante la fase más aguda de la epidemia, durante la fase más aguda de la epidemia, hubo casos que por la saturación de los servicios y de los laboratorios no se llegaron a diagnosticar con un test confirmatorio, pero sí que tenían un diagnóstico de sospecha y se les mantenía en sus casas haciendo el aislamiento en caso de los contactos de estos, la cuarentena. Todo esto hace que, bueno, los resultados son lo que esperábamos poco más o menos, ya les he comentado por qué. En la movilidad, en principio van a tener un impacto no excesivamente grande porque ya estamos actuando con la prudencia suficiente. Y en cuanto a los asintomáticos, esto es más complicado de valorar. No tenemos todavía claro, aunque sabemos que un par de días antes de iniciar síntomas, quizás tres, los infectados pueden transmitir hasta cierto grado, no tenemos muy claro todavía cuál es el rol en la transmisión de aquellos que son completamente asintomáticos. Sabemos que una persona, una vez infectada, pasa un periodo de incubación, en ese periodo es asintomático y luego suele desarrollar síntomas. Pero este 25% de asintomáticos no tenemos todavía muy claro, ni nosotros ni nadie. Los estudios internacionales ni los nacionales nos dan todavía una pista clara sobre la capacidad de transmisión de estos asintomáticos. Sabemos que en el periodo presintomático sí que se es, es muy probable que los asintomáticos puedan jugar, los asintomáticos que nunca van a desarrollar síntomas, puedan tener algún rol en la transmisión. No parece importante, pero sí que pueden tener algún rol, algún papel, pero lo cierto es que no podemos cuantificarlo todavía. Medios como 65ymas.com y el Nueva España coinciden en esta pregunta. Dice 65ymas.com, el bajo porcentaje de población española que ha superado la COVID-19, ¿hace más probable el rebrote? La Nueva España, prácticamente igual. Los bajos índices de inmunidad en algunas regiones, provincias, pueden afectar a sus plazos para las fases de desescalada. ¿Son territorios con mayor riesgo ante un rebrote? Yo creo que, como acabo de decir, aunque haya variabilidad y en algunas comunidades autónomas haya hasta un 10 comparado con algunas que tienen poco más del 1% de seroprevalencia, es decir, de población con defensas contra el coronavirus, que han estado a priori infectados por el virus, esta variabilidad, que es importante en términos numéricos, desde luego no implica ninguna protección poblacional. Puede haber rebrotes en todas partes. Si no aplicamos las medidas de prevención, que se están desde hace ya muchas semanas explicando a toda la población y que toda la población conoce perfectamente. El rebrote, por supuesto que si tuviéramos a toda la población vacunada o a toda la población inmunizada, sería imposible. Pero el rebrote no va a depender tanto de la tasa de seroprevalencia, del número de personas que ahora mismo, en principio, estarían protegidas, como de lo prudentes que seamos todos a la hora de establecer nuestras relaciones sociales con las personas que hay a nuestro alrededor. Si conseguimos mantener durante todavía unas semanas esas medidas estrictas y conseguimos que desaparezcan todas las cadenas de transmisión actuales, y eso es función de todos, salud pública, atención primaria, fundamentalmente, atención hospitalaria, todos los servicios de preventiva de todos los diferentes niveles de atención sanitaria o de los sistemas sanitarios, y sobre todo la población, si entre todos conseguimos eliminar esas cadenas residuales que todavía quedan de transmisión, llegará un momento en el que, si no hay transmisión del virus, no tendría por qué haber repuntes. Pero eso depende de todos. A partir de ese momento, el riesgo estaría en posibles importaciones de virus. Esto no va a ser una tarea fácil, ni va a ser una cuestión de una semana. Vamos a ir pudiendo desescalar, pero vamos a ir pudiendo desescalar en la medida en que toda la población entiende cómo pueden ellos suponer riesgos de transmisión del virus y cómo los pueden evitar. Si se van evitando, eliminaremos esas cadenas residuales que decía transmisión y podremos pasar a una situación en la que los rebrotes dependan únicamente de la importación. Y las acciones ahí son otras, son de otra manera. Ya se han empezado a implementar, si no me equivoco, mañana entra en vigor la orden relacionada con los viajes internacionales y, por lo tanto, habrá que actuar de otra manera con estas personas. Pero lo cierto es que depende un poco de que todos lo hagamos bien. Hay muchas preguntas hoy relacionadas con el número de fallecimientos. Estrella Digital le pregunta, los datos de hoy reflejan que vuelven a superar los 200 fallecimientos, se vuelven a superar, y más de 500 nuevos contagios. ¿Están relacionados estos datos, estas peores cifras, con la desescalada en las comunidades autónomas? Cataluña Press pregunta, los datos de fallecidos han aumentado. ¿Tendremos fluctuaciones, incluso avanzando en las fases de desconfinamiento? Y hay otros medios que preguntan por las cifras de fallecidos en Cataluña. Datadista pregunta, Cataluña reporta hoy 131 fallecidos. ¿Son datos notificados ayer o corresponden a días anteriores? No hay nota aclaratoria por parte de Sanidad. Sí, vamos a ver, los fallecidos no se pueden asociar ahora mismo en absoluto al cambio de fase de los diferentes territorios. Una persona desde que inicia síntomas hasta que fallece, pasan entre 7 y 17 días, como mínimo. La mayoría están alrededor de los 11. Es decir, todo el proceso que se inició este lunes pasado no está asociado a este número de fallecidos. está asociado a personas que estaban ingresadas en los hospitales o en las UCIs, más en concreto, probablemente, la mayoría provienen de ahí, son las personas que estaban ingresadas desde hacía ya días en la UCI. Por lo tanto, todo esto no tiene nada que ver ahora mismo con el cambio de fase. Veremos qué pasa en la siguiente semana y sobre todo a final de la siguiente semana, que es cuando podremos realmente valorarlo. Pero por ahora, ya les digo que no. Si hemos tenido un incremento de 217, yo había comentado que era asociado a una comunidad autónoma, el periodista ha identificado la comunidad autónoma concreta. Estamos ahora mismo trabajándolo con la comunidad autónoma. De hecho, son ellos los que están haciendo la verificación de los datos. Estos datos tengan en cuenta que llegan a partir de las notificaciones de los diferentes servicios sanitarios al final del día. La verificación de algunos detalles se puede hacer al final del día, pero otra hay que hacerla por la mañana. Está ahora mismo los servicios de salud pública de Cataluña verificando esta información para garantizar o para por lo menos detectar si son casos nuevos, si son retrasos de notificación o si están asociados a alguna zona concreta que pudiera haber tenido algún problema concreto hace, ya les digo, 14 o 15 días o incluso más. Por lo tanto, yo creo que estos 217 fallecidos de los cuales cerca del 60% están asociados a una única comunidad autónoma es complicado ahora mismo pensar que tienen ninguna asociación con nada hasta que no podamos valorar el origen de esos casos y cuáles de ellos realmente son nuevos fallecidos y puede haber problemas de notificación o no. Y en función de la información que llegue pues se tendrá que actuar. Y B3 pregunta durante la cuarentena los ciudadanos españoles que vuelvan del extranjero ¿podrán regresar a sus ciudades de residencia o si hacen escala en los aeropuertos de Madrid o Barcelona deberían cumplir la cuarentena en esas ciudades? Uy, ese detalle no es fácil. En principio la cuarentena la pueden realizar en su lugar de residencia. Si no me equivoco. Lo cierto es que no recuerdo ahora mismo exactamente la orden como está redactada si no me equivoco yo creo que lo pueden hacer en su lugar de residencia porque de hecho las personas que regresan son aquellas o solamente son aquellas que tienen una residencia en España una primera residencia en España por lo tanto yo entiendo que sea así de todas formas tendré que consultarlo con mis colegas de Sanidad Exterior y de la subsecretaría para valorar correctamente la orden preferiría que no no pronunciarme de una forma sólida porque no lo tengo no tengo ese detalle ahora mismo claro Hay varias preguntas relacionadas con distintas comunidades le formulo algunas por ejemplo Colpisa dice queremos saber su opinión respecto a los datos conocidos de la encuesta La Rioja da un porcentaje muy bajo del 3,3% muy por debajo de todas las provincias que rodean a La Rioja pese a haber sido un foco inicial de la epidemia La Rioja ya era la tercera comunidad en muertes por 100.000 habitantes esto viene a corroborar que la mortalidad en la región ha sido especialmente elevada ¿se corre más riesgo en las provincias con menor seroprevalencia de un rebrote o por la baja tasa de incidencia o es que se trata de una encuesta más bien orientativa? Bueno todas las encuestas nos orientan y esta nos orienta mucho con lo cual yo creo que los datos son muy útiles de hecho estamos ya haciendo muchos análisis más pormenorizados relacionados con otras variables y relacionados con detalles de la evolución en el desarrollo de las capacidades de las comunidades autónomas y sí que es cierto que los datos de La Rioja son espectaculares no tanto porque tengan una tasa más baja que las comunidades de alrededor porque de hecho tampoco es tan diferente al 4% que tiene el País Vasco sigue un poco más al 5,8% que tiene La Rioja al 5% casi el 5% que tiene Aragón sí que es diferente al 7% que tiene Castilla y León pero aquellas con las que tengo una relación más estrecha la diferencia no es excesivamente grande lo que sí que es importante relacionar en cuanto a La Rioja es el ver hace unos días les mostraba unas gráficas de la evolución de la incidencia por comunidad autónoma La Rioja si no recuerdo mal es la comunidad autónoma que ha tenido la mayor incidencia de toda España el que al mismo tiempo tengan un número de personas con anticuerpos es decir personas que han llegado a estar infectadas en un porcentaje menor que en otros territorios implica que han detectado muchísimos de los casos que tenían que debían de detectar o que han tenido infección en su territorio en España tenemos alrededor de un según los datos del estudio y según los datos de notificación que tenemos se ha detectado por los sistemas sanitarios porque los pacientes han llegado a ellos y ha habido oportunidad de hacerles las pruebas diagnósticas se han detectado aproximadamente no recuerdo si es el 11-12% de lo que esperaríamos a nivel nacional en La Rioja han detectado más eso implica que sus sistemas de detección de pacientes han funcionado realmente muy bien esto tiene varias explicaciones es cierto que tuvieron una incidencia muy alta en un periodo muy concreto hicieron un gran esfuerzo para su control con lo cual hicieron un gran esfuerzo de diagnóstico y posteriormente una vez que tuvieron esa incidencia tan alta tuvieron una bajada muy rápida en el número de casos lo que les permitió también generar un trabajo con atención primaria y con los servicios de diagnóstico quizás mejor que en algunas comunidades autónomas que tuvieron una sobrecarga del sistema exagerada y que por lo tanto quizás no pudieron implementar algunas de las medidas que en La Rioja se han implementado todos estos detalles los tenemos que discutir con cada una de las comunidades autónomas porque esto no es exclusivo de La Rioja también ha pasado en algunas otras una vez que lo discutamos con cada una de ellas que valoremos cuáles son los puntos fuertes de cada una también trataremos de aprender entre todos de lo que ha hecho bien cada una de las comunidades autónomas todas han hecho muchísimas cosas muy bien pero muchas cosas también muy bien iguales también queremos ver esas pequeñas diferencias que pueden ayudar a mejorar en todos los territorios ¿Sirve esa respuesta para lo que pregunta también Castilla y León Televisión? Las provincias con peores datos de la enfermedad en Castilla y León son también las más inmunes por ejemplo Soria y Segovia ¿Esto es una buena noticia? ¿Qué ventaja supondría? Bueno como he dicho antes esto va a depender mucho de los focos o en los lugares donde puedan aparecer nuevos casos es decir donde puedan ir y transmitir hasta cierto punto las personas que todavía estén con el virus es decir personas infectivas es verdad que como he dicho el 10% el 11% incluso el 14% en alguna de las provincias de Castilla y León no es suficiente para evitar los rebrotes también es cierto que las personas inmunes no están probablemente homogéneamente distribuidas por toda la población y que es muy probable que en algunos puntos concretos de los diferentes territorios haya más concentración de personas inmunes allí donde la epidemia ha sido más severa ese análisis tendría que ser muy muy detallado por barrio por distrito por pequeño municipio etcétera eso puede hacer que en algún punto pequeño muy concreto sí que se pueda llegar a una inmunidad algo mejor y por lo tanto los brotes no es que no vaya a haber es que quizás tendría un impacto algo menor pero eso serían territorios muy muy pequeños yo no podemos plantear que estos resultados en ninguna de las provincias ni en ninguna de las comunidades autónomas vayan a proteger de rebrotes no podemos plantearlo de ninguna manera sí que en algún punto puede ser que el rebrote sí aparece allí pueda tener un impacto menor pero la verdad es que a nivel de preparación y respuesta no deberíamos ni pensar en esa opción en la televisión autonómica canaria trata de conocer datos del estudio por islas no sé si se puede pormenorizar tanto pero tal y como se ha constatado en la desescalada la incidencia de la pandemia no tiene nada que ver en una isla con otra comenta la televisión autonómica canaria creo que ayer lo comentó la directora no sé si la directora del instituto de salud carlos tercero o la directora del centro nacional de epidemiología de este mismo instituto creo que comentaron que en el al tomar las muestras el número de muestras el número de personas que participaron en el estudio se ha hecho un sobremuestreo en los territorios insulares para poder hacer un análisis específico específico por isla que permita dar datos fiables y suficientemente precisos para cada una de estas islas ese análisis si no recuerdo mal está todavía por cerrar porque la sobremuestra ha implicado un poco más de trabajo en estos territorios pero yo creo que en breve tendremos esos resultados y en breve hay que decir en muy breve no sé si será hoy o mañana pero bueno es muy probable que lo tengamos en muy poco tiempo y sí que se podrá tener una estimación por isla es verdad que hay islas que son muy pequeñitas ahora pienso por ejemplo en la Graciosa no sé si para una isla con una población tan reducida como la que tiene la Graciosa podremos tener datos especialmente fiables pero también es cierto que la evolución de la epidemia en la Graciosa ha sido muy muy favorable y por lo tanto yo creo que los datos en ese lugar concreto quizás no vayan a tener tanto peso en la toma de decisiones o en la apreciación de la evolución de la epidemia posteriormente una última pregunta sobre una comunidad en concreto son muchas pero todo el mundo tiene curiosidad es Asturias TV se pregunta si cómo pueden explicarse los resultados alcanzados en Asturias qué se está haciendo allí distinto al resto son buenos datos al parecer qué tiene que decir sí tenemos varias cosas relacionadas con Asturias pero no sólo con Asturias sino con otras comunidades autónomas hay varias comunidades autónomas que han tenido o que en el estudio de Seropero Valencia muestran que han tenido una incidencia muy baja esto se asocia a varios factores Asturias ha tenido tiene unas características sociodemográficas y geográficas y de distribución de la población que quizás no son comparables con las de otros territorios además ha tenido un trabajo muy importante con salud pública y sí que es cierto también que algunos territorios han podido prepararse una vez que la epidemia explotó en otras comunidades con una con una explosión realmente importante el tomar las medidas de prevención y las medidas de control de la movilidad que se tomaron en su momento también favoreció aquellas comunidades autónomas que estaban en fases más iniciales de la epidemia que aquellas que ya llevaban un recorrido aunque fuera corto de unos días o a lo mejor alguna semana con lo cual hay muchos factores que se pueden asociar ahí y que confluyen en Asturias pero también en otras comunidades autónomas tenemos una evolución en Asturias que es muy buena tiene unos sistemas que han permitido trabajar muy bien y de hecho como comento la integración de atención primaria desde el primer momento en toda la respuesta porque su situación les ha permitido hacerlo cosa que en otras comunidades autónomas no ha sido posible hasta más adelante ha permitido que tengan una evolución realmente muy buena pero la misma evolución se puede ver en otras comunidades con un impacto mucho mayor tenemos por ejemplo Castilla-La Mancha tenemos una comunidad en la que la evolución de la epidemia ha sido muy muy favorable pero dado que el impacto en su momento fue muy grande ese descenso es casi tan agudo como en Asturias pero en números brutos el número de casos sigue siendo algo mayor también la cantidad de población de una comunidad y otra tiene que ver con esto tenemos otras comunidades que también se me ocurre Baleares estoy viendo por ejemplo La Rioja que acabamos de mencionar Extremadura han tenido evoluciones realmente buenas Galicia por ejemplo no me gustaría que piensen que estoy seleccionando algunas por mayor interés o menos interés son ejemplos que podemos dar pero lo cierto es que el esfuerzo que han hecho todos los sistemas de todas las comunidades autónomas ha sido enorme en aquellas comunidades que han tenido un impacto mayor que están sobre todo relacionadas con el tipo de estructura socioeconómica de la población la distribución geográfica y los mecanismos de transporte o los medios de transporte masivos que puedan tener estoy hablando en concreto por ejemplo de Madrid y Cataluña no quiere decir que la evolución haya sido mala en absoluto sino quiere decir que el número de casos ha sido mucho más alto por esas razones entre otras que además ha sido mucho más explosivo por esas razones entre otras y que por lo tanto la forma en la que se ha tenido que responder y la evolución de la epidemia también ha sido diferente las razones no están tan solo asociadas a temas de sistemas sanitarios sino a muchos otros movilidad distribución socioeográfica dispersión de la población la evolución de la epidemia la entrada de casos de casos infectados en el periodo inicial de otros países o de otros territorios y todo eso ha marcado la evolución en las diferentes comunidades pero lo cierto es que el trabajo que han hecho los sistemas sanitarios ha sido yo creo que muy bueno en todas ellas Finalizamos con una pregunta hoy muy reiterada así como otras veces se ha preguntado sobre el efecto de la gente tomando en una gran congregación unas cervezas en un bar hoy hay muchos medios que preguntan por manifestaciones y salud ¿qué opinión tiene? Manifestaciones en la calle y la evolución de la pandemia Las manifestaciones hay que valorar con mucho cuidado el impacto de las manifestaciones en la salud las manifestaciones no tienen por qué ser en sí el origen de la transmisión hay que valorar factores asociados una manifestación en una comunidad o en una zona donde por ejemplo no hay transportes masivos de personas refiero por ejemplo a metros o movimientos masivos en autobuses urbanos van a tener quizás un impacto mayor si no existen estos medios porque se congrega una gran cantidad de gente que puede en algún momento llegar a transmitir luego hay que valorar cómo se comporta la gente en las manifestaciones es cierto que hay gente junta pero la gente se junta con su entorno habitual en muchas ocasiones no siempre y eso obviamente reduce el riesgo de que esos núcleos puedan transmitir fuera de esa zona luego hay que valorar el tiempo de contacto estrecho real yo no creo que podamos atribuir a las manifestaciones en periodos digamos preepidémicos o inicio de la epidemia o en periodos finales un impacto muy grande si no consideramos muchas otras variables por supuesto en el periodo pico de una epidemia donde hay muchos casos infectados cualquier contacto social sea una manifestación sea un partido de fútbol con miles de personas sea un partido de baloncesto van a suponer un riesgo importante de transmisión yo creo que estas cosas hay que valorarlas con cuidado no son decisiones fáciles son decisiones que técnicamente se tienen que ponderar muy bien con muchas otras variables alrededor de las de las supuestas manifestaciones y luego hay que valorar muy bien no solo los otros posibles riesgos sino la situación epidémica en cada momento Doctor Simón pues muchísimas gracias y gracias a los medios por plantear sus preguntas muy buenas tardes gracias a todos gracias a todos